Y hay advertencias por parte de la comunidad internacional por un posible ataque iraní. Está Martín Camposwitzel con nosotros como cada jornada para brindarnos más detalles al respecto. ¿Cómo estás Martín? Muy buenas tardes. Como era de esperarse, las principales potencias del mundo se están alineando con Israel y están advirtiendo a Irán respecto de potenciales represalias que podría tomar contra su país vecino dentro de la región de Oriente Próximo. No les gusta a países como el Reino Unido, como Estados Unidos, como Francia y Alemania que Teherán esté haciendo estas amenazas y le están pidiendo que evite una escalada importante. Después de que el presidente Joe Biden se pusiera una vez más del lado de Israel a la sombra de la amenaza islaní, la Casa Blanca emitió otra declaración de apoyo el jueves por la noche aclarando que el apoyo brindado por Estados Unidos a Israel contra las amenazas de Irán y sus representantes permanece sin cambios. El Departamento de Estado informó que el secretario de Estado, Antony Blinken, había realizado una maratón de llamadas telefónicas en las últimas 24 horas diciéndoles a los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y China que la escalada no beneficia a nadie. Mientras tanto, el presidente de la Neset, Amir Ohana, se reunió esta noche con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elicio. Además, los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Gran Bretaña hablaron con sus homólogos iraníes y exigieron que Teherán se abstenga de atacar a Israel y escalar la situación. El primer ministro británico, Rishi Sunak, comentó que las amenazas de Irán eran inaceptables y subrayó que el Reino Unido apoyaba el derecho de Israel a defenderse. Ya hemos enfatizado que Irán representa un riesgo significativo para la seguridad regional y siempre hemos dicho que apoyaremos la capacidad de Israel de defenderse. Estamos tomando medidas nosotros mismos para asegurarnos de que podemos proteger al Reino Unido de las amenazas de Irán, agregó después.